Estas son las principales noticias del día de hoy en Nicaragua. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, llevó a cabo el tercer ejercicio nacional de preparación para la protección de la vida, con el objetivo de preparar a la población nacional en casos de sismo, tsunami y demás desastres que se registren en el país. El Dr. Carlos Sainz informó sobre la ejecución de 45 jornadas quirúrgicas, donde se atendieron 430 operaciones en cirugía general, pediátrica, ginecología, ortopédicas y otras especialidades. Con el objetivo de potencializar la economía del país, el gobierno sandinista, articulado con la micro, pequeña y mediana empresa Conipime y Conmemar, realizaron esta mañana el lanzamiento del Festival de Descuento en Navidad y Año Nuevo. En conmemoración del 188 aniversario del tránsito a la inmortalidad de Simón Bolívar, miembros de la juventud sandinista depositaron ofrendas florales en el monumento ubicado en el Paseo de los Estudiantes. El Centro Nicaragüense de Enseñanza Audiovisual y Cinematográfica de la Cinemateca Nacional dio por apertura el primer Cinema CAM dirigido para adolescentes de 13 a 17 años, con duración de 48 horas presenciales. El Cinema CAM tiene como objetivo promover un acercamiento entre los adolescentes y la producción audiovisual. Síganos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.barricada.com.niv